buenos días comenzamos de nuevo a ver nuestro tema de escatología la otra vez estaba un poco dando un resumen corto de la historia del desarrollo de la escatología como tema específica dentro de la teología y lo que vimos es que realmente ha tenido poca atención de parte de los teólogos aunque eso ha cambiado en los últimos años la escatología siempre figuraba en la enseñanza teológica bajo ese título que vimos la otra vez de Novissime pero casi con la comprensión de escatología como que fuera un apéndice a la cosa seria teológica modernamente la reflexión teológica ha madurado y se aprecia mejor que realmente la escatología permea toda la teología o sea la teología siendo escatológica siendo basada en su esperanza es fuertemente escatológica y con escatología o sea estamos un poco entrando en el misterio de la promesa divina hacia el hombre ese futuro reino de Dios que ya comienza entre nosotros pero todavía no se realiza Hans Ursva von Balthasar teología teología конечно Juan Ursula von Balthasar dijo dijo que ahora la oficina escatológica hace horas extraordinarias Trench como vimos la otra vez la oficina estaba cerrada von Balthasar dice que modernamente está abierta hasta con horario extraordinario se puede decir que en la teología moderna se considera que la escatología comprende la dimensión omnicomprensiva o sea que comprende toda la teología los avances en el mundo científico han hecho que el futuro no es actualmente lo que era en el pasado la ciencia se declara capaz de prever cómo las cosas serán después de unos 20, 30, 40 años antiguamente y no tan antiguamente el futuro estaba en manos de Dios o del destino esperar en doble sentido es decir soñar es para tiempo era fácil ya que el futuro era totalmente desconocido por el hombre cuando pensamos en el futuro veamos que la mente moderna cuando piensa en el futuro más bien lo considera bajo la rúplica de varias preguntas y como decía la otra vez el hombre no puede no responder a esas preguntas preguntas acerca de la sobrevivencia del género humano la sobrevivencia del planeta cuestiones biológicas y técnicas mucho de esto tiene sus raíces en el desarrollo de una filosofía de la teleología teleología no se debería confundir con escatología la teleología es una escuela de pensamiento que busca identificar o hallar un objetivo unitario de la historia que busca un fin te lo significa fin es una manera de pensar que busca el gran por qué el gran para qué o sea busca lo que algunos autores han llamado el secreto de la vida pero sigan estas preguntas y esas preguntas que ustedes ya han considerado en el contexto de la antropología teológica o filosófica pero aquí en el contexto de la escatología se amplían desde el para qué hasta el qué después de tanto que queda que perdura que habrá hay un pensador ya lo había mencionado que a mí me ha gustado siempre y según mi criterio nos ofrece una vía para atravesar este campo y es el alemán que a mí me ha gustado mucho que algunos dicen filosofos otros dicen teólogos enfrenta este tema directamente en sus libros primero su libro que tiene tres volúmenes por lo menos en inglés tres volúmenes Teología Sistemática pero el otro libro que tiene que trata de esas cosas es El Coraje de Existir a veces se traduce por la valentía Él analiza la angustia angustia es la palabra que usa la angustia humana y distingue tres niveles de esta angustia angustia del destino y de la muerte angustia de la culpa y de la condenación y de la condenación y en tercer lugar angustia del vacío y de la falta del sentido con esos tres títulos Tirich busca explicar la situación existencial del hombre y dice que el hombre vive su vida rodeado y amenazado por estas angustias la preocupación acerca del destino de uno de la muerte la muerte que amenaza hasta la misma vida la angustia de la culpa y de la condenación y aquí la tercera es probablemente la más importante porque es la angustia del vacío ese miguelismo de que hablábamos de la falta de sentido el hombre que trabaja el hombre que se compromete a criar su familia el hombre que planea todo porque lo hace que validez tiene que significado tiene que sentido tiene según Tirich estas tres angustias están siempre presentes a lo largo de la historia humana cada periodo según él se caracteriza por una de las tres angustias la nuestra es sumamente la tercera tras el fracaso de todas las síntesis posibles cualquier cosa armada intelectualmente a lo largo de la historia humana en nuestros tiempos se ha ido desarmando el avance de la tecnología ha hecho inestable muchas cosas que pensábamos saber Tirich argumenta que es en la búsqueda de un sentido para alcanzar el coraje de existir que se haya la trascendencia del hombre repito la trascendencia del hombre se encuentra en la búsqueda de un sentido para encontrar la valentía para vivir es muy interesante eso cuando se examina la búsqueda o sea no es hallar no es encontrar es una actividad que todavía no termina es un proyecto incompleto si yo me meto a buscar yo busco mientras no encuentro una vez que encuentro ya dejo de buscar y si es sumamente interesante que Tirich coloca el sentido en medio de esa experiencia de buscar y la experiencia de buscar es una experiencia de incertidumbre es una experiencia de ser incompletos aquí estamos viendo un eco de la experiencia de San Agustín yo creo que se acuerdan que hablábamos de la inquietud inquietud del corazón que decía Agustín cuando él habla Tirich cuando habla de la trascendencia del hombre para él esa trascendencia es la salida de la falta de sentido la salida de esa angustia que experimenta el hombre esa búsqueda búsqueda para el sentido comienza a dar sentido porque según Tirich esa búsqueda nos abre hacia alguien que está más allá de mí mismo y de mi historia es una cosa profunda lo que está diciendo Tirich porque él muy parecido a San Agustín ve que el hombre no encuentra la paz no encuentra la felicidad en términos de Agustín y que hace la busca esta búsqueda lo abre a la posibilidad de algo más allá de él uno comienza verdad buscando satisfacerse con las cosas quizás con las relaciones quizás con experiencias pero dándose cuenta poco a poco que estas cosas no satisfacen realmente pueden satisfacer en ese momento pero una vez que ese momento haya pasado se busca otra experiencia más o se busca repetir esa misma y esa misma cada vez que la repetimos nos trae menos felicidad porque ya es algo conocido es una experiencia que podemos tener todos en nuestra vida es más es la experiencia de cualquier persona que piensa más que yo camino por ese camino por esta vía comienzo a darme cuenta de que se me está despertando una comprensión de que hay algo más allá de mí que yo no soy el todo esa angustia que yo siento no es toda la historia y la manera de vencer esa angustia no es de mirar dentro de mí sino mirar fuera de mí a alguien más allá de mí mismo o sea Dios el filósofo judío Buber dice algo parecido Buber dice que el hombre reflexiona sobre sí mismo pues cada uno reflexiona sobre sí mismo pero Buber se refiere una reflexión seria y sistemática y la nombra investigación antropológica lo hace porque el hombre se experimenta preso de un sentimiento y ese sentimiento es un sentimiento de soledad implacable inevitable Buber dice que el hombre se encuentra sin hogar el hombre se encuentra sin donde poner la cabeza otra vez la inquietud la búsqueda la misma idea pero aquí en vez de usar el concepto de angustia como es algo que se puede resolver estando en un grupo mucha gente ustedes en el seminario yo soy religioso muchos en la comunidad experimentan soledad por tanto que ser rodeados por personas la soledad es algo que se radica fuertemente en uno y difícilmente se desradica así que el hombre siguiendo Buber cuando reflexiona sobre sí mismo se da cuenta de que padece esta soledad también tiene la certeza de que no será capaz por sus propias fuerzas de construir una síntesis global donde pueda situarse el hombre no es capaz por Buber de construir su propia casa no puede construirse el hogar no está hablando de una casita no está hablando de una vivienda está hablando del hombre no puede construir la situación en que supere esa soledad si depende en sus propias fuerzas algo más allá de él mismo es la única manera que puede superar esta crisis y el hombre no tiene otra opción sino ir vagando como un extraño es una condenación prácticamente en la filosofía de Buber que el hombre incapaz de resolver su soledad no tiene hogar y vaga por el mundo por eso en la filosofía de Buber la importancia del tú Buber habla de la autocomprensión del hombre siendo estando en la relación entre yo y tú y es solamente cuando mi yo tiene un tú que mi yo estará completo porque es en esa relación que me refleja me refleja a mí mismo que yo comprendo quién soy o sea la experiencia de ser amada amado ilumina mi ser a veces usamos esas palabras como por ejemplo ser amado ilumina mi ser y parecen cosas de las tarjetitas de San Valentín pero en realidad comunica una idea muy profunda yo solo puedo ver quién soy con la ayuda de tu perspectiva está diciendo algo muy profundo Copérnico el famoso filósofo medieval dice cosas parecidas cuando habla de la nueva visión del mundo la infinitud del mundo puso en crisis la autocomprensión del hombre muchos filósofos modernos consideran al hombre como perdido en el espacio heidegger heidegger y marx lo describen perdido en la historia el suelo firme sobre que el hombre sea apoyado desde siempre sea convertido en arena moveriza ni los dioses de los griegos ni el dios cristiano ni siquiera la razón son permanentes ya el hombre moderno se encuentra y se experimenta en un mundo que es un constante devenir al borde del presente y al borde del futuro para dar un ejemplo contemporáneo antes hablábamos del secularismo y decíamos que el secularismo no es algo que se puede definir como opuesto a la religión es más bien indiferente pero la persona empapada por la mentalidad secularista es un hombre que se encuentra en un mundo muy incierto las modas cambian las ideas cambian pero todo sucede con una gran soledad yo me acuerdo que yo estaba en Londres en Inglaterra hace unos años y estaba esperando el metro y pues hicieron un anuncio diciendo que el tren tendrá un atraso porque alguien se ha tirado se se ha suicidado bajo el tren en otra parte de la línea y la gente enseguida comenzó a quejarse como se atreve uno a hacer semejante cosa mientras nosotros esperamos el tren a mí me impactó esa actitud esa actitud pero describe excelentemente esa idea de soledad esa idea de estar perdido porque el hombre moderno piensa que es el centro del mundo y que nadie más está en esta posición ya comienza la primera soledad estando el hombre moderno frente a una crisis como el suicidio que sucedió ese día en Londres piensa en lo que tiene que hacer piensa en su propio cansancio piensa en las tareas que tiene que realizar se encierra y eso significa que todos los demás quedan afuera la segunda soledad y la tercera soledad es que esa actitud con tiempo endurece el corazón hace difícil que el corazón hecho para amar sepa amar yo creo que no es por nada que nuestros tiempos los matrimonios encuentran tanta dificultad en sobrevivir porque esos matrimonios son formados por personas que han crecido en este mundo secularizando no diría ya secularizada secularizado porque no es un hecho completo pero es un mundo que va secularizándose cualquier que crezca en esa sociedad necesariamente inevitablemente viene contagiado con las ideas de esa sociedad sociedad usa la palabra contagiado porque no se me ocurre otra pero no quisiera dar la impresión de que todo es negativo perdone porque todo no es negativo hay aspectos muy muy importantes en ese desarrollo también como la autoestima como la capacidad de uno que se promociona el desarrollo personal muchas cosas pero si no vamos con cuidado estamos creando una sociedad experta en soledad y si tú juntas dos personas expertas en soledad es difícil que formen una unidad por eso que es tan importante el apoyo de sus papás y abuelos en sus matrimonios también de la parroquia la parroquia también tiene un papel importante que juzgar en esto a veces pensamos que hay las parejas que se han casado no vienen a la misa quizás tenemos que hacer una pastoral llevar una pastoral previa de ayudar esas dos personas a formarse como pareja y yo no digo formar en el sentido de realizar un cursillo o seguir una catequesis yo pienso que es más bien una pastoral de apoyo de ayudarles hacia el perdón mutuo hacia el estimo mutuo porque sin esas cosas realmente no se no se avanza nunca y cuando vemos un matrimonio que busca sobrevivir en nuestros tiempos significa que tiene que desarmar muchas de las ideas que ha manejado esa pareja para llegar a pensar como pareja porque un matrimonio duradero nunca será simplemente dos personas que viven en el mismo hogar siempre 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 les llamará a un compartir profundo una comprensión mutua y una paciencia tremenda ok con esto paro para esta sesión y y ¡Gracias!